Máximo tiene dos años. Como muchos chicos en Paraguay, no sabe quién es su padre, algo bastante común aquí. Menos común es que su mamá, Liliana, no quiere rendirse. Por eso hoy se junta con miembros de la Fundación Cunyati, un organismo creado por la actual Ministra de la Mujer, que se dedica a ayudar a madres solteras. ¿Sabes algo de tu papá o se fue hace mucho? O sea que en la edad de este, mi papá se fue a casar con otra señora. ¿Se repite la historia, no? Sí, creo que sí. Liliana no puede más criar a su hijo sola y su exnovio no la ayuda con dinero. Es por eso que ha decidido partir a Argentina y trabajar de mucama. El tema de la criatura, ¿tu mamá se queda como guardadora? La psicóloga de la Fundación le advierte que allí no será nada fácil. Esclavismo o trata de mujeres son algunos de los riesgos para una mujer sola, pero ella está determinada. Y estos son los resultados, las desmembraciones de la familia, el niño que no tiene una imagen de padre, cuando es más grande, en la escuela, bajo rendimiento escolar, carencia afectiva. Y otra vez vuelven a reproducir el modelo. ¿Por qué las mujeres se someten a este abandono familiar? Se explica por un hecho histórico. Durante la guerra de la Triple Alianza, en el siglo XIX, murieron alrededor del 90% de los hombres. Este desfasaje convalidaba que los hombres contaran con muchas mujeres para satisfacer su deseo y así repoblar la patria. Hoy en día la idea persevera y el macho usa cualquier argumento a la hora de justificar por qué los hombres esquivan la responsabilidad con sus propios hijos. Ve los patriarcas bíblicos. Abraham, cinco esposas. Salomón, mil mujeres y trescientas concubinas. Tuvieron cualquier cantidad de mujeres. Esos eran los hombres felices. Eran ricos, felices y tenían varias mujeres. ¿Qué más querés pedirle la vida? Muchísimas chicas. Yo soy pecador innato, ¿verdad? Podrido como todos, pero católico. Soy enamorado de mi iglesia. Eso hay que... En Paraguay, la religión católica es muy importante, pero aquí cada uno escribe su propia catequesis. Hasta el nuevo presidente, Fernando Lugo, elegido en 2008, tiene su historieta. Este obispo renunció a la iglesia e hizo ganar por primera vez a la izquierda. Con él nacieron muchas esperanzas. ¡Fuerán y ganó! Es algo totalmente histórico pensar que después de tantos años de dictadura, de un proceso democrático lleno de fallas para el sector popular, podamos pensar que empezamos una nueva fase. Un cambio y sobre todo para niños y niñas que son el presente y parte de la historia puedan tener un país distinto. Apenas un año más tarde, después de la denuncia de una ex compañera, el presidente tuvo que afrontar una demanda de filiación y reconocer un hijo nacido durante el ejercicio a su cargo religioso. Asumo todas las responsabilidades que pudieran derribar de tal hecho, reconociendo la paternidad del niño. Eso fue un duro revés para la imagen de quien llegó al poder con aires de cambio. Pero Lugo y sus partisanos quieren convencer de que su experiencia ha tenido un efecto positivo en este país de padres indiferentes. Hay más índices de mujeres que vienen a reclamar y tienen una habilitación de una ley que les otorga el pago del estudio de ADN para el reconocimiento de los niños. Pero la ley no impide los embarazos. En el consultorio de la fundación, las mujeres siguen ignorando las políticas anticonceptivas y pidiendo asistencia. El hombre es hombre y puede tener la cantidad de mujeres que quiera, pero la mujer no puede reclamarle nada. El hombre puede regresar cuando quisiera o no regresar nunca más. En Paraguay nace unos 150.000 chicos al año. Uno de cada tres de ellos no está reconocido por sus padres y otros jamás volverán a ver a su papá. Gracias por ver el video.